Y en la Cámara de Diputados, debido a una falla de Internet en esta Cámara de Diputados, pospusieron la derogación o no del horario de verano. Cuéntanos, Fer Damián. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues sí, fíjate que en un hecho sin precedentes por una falla de conectividad a Internet, la Cámara de Diputados declaró un receso hasta mañana a las nueve horas. Pues toda vez que esta tarde, debido a esa falta de conectividad, desde que los legisladores no pueden ya votar los dictámenes en dictados en su sesión presidencial de este miércoles. Mencionar, Enrique, que entre los asuntos pendientes de resolver hoy, pues quedaron ni más ni menos la eliminación del horario de verano y la ratificación del recorte de 4.913 millones de pesos al presupuesto del INE para este año, así como una reforma en materia de donación de órganos. El presidente de la mesa directiva, Santiago Félix, declaró primero un receso de 10 minutos para buscar una solución en conjunto con los coordinadores parlamentarios, pues derivado de esta interrupción de la conexión externa de fibra óptica operada por una compañía telefónica a la cual el diputado Félix no identificó. En este sentido, pues dijo que esta falla dejó fuera de funcionamiento algunos sistemas de la Cámara de Diputados, particularmente el sistema de votación a través de los teléfonos celulares, votación a distancia. Posteriormente, pues a continuar esta falla, ya sin expectativas de una pronta solución, el diputado Félix extendió el receso y citó a reanudar la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muy bien, Fernando, pues parece que a votar pronto hay una inmensa mayoría, ¿no?, de los legisladores que estarían dispuestos a votar ya que de una vez concluya este horario. Sí, sí se configura una amplia mayoría para sacar adelante este dictamen. De última hora harán ahí algunos ajustes, particularmente lo que tiene que ver con la lista de municipios en la zona de la frontera norte, en la que sí se aplicaría el horario de verano, mientras que en el resto del país, pues sería un horario estándar dividido en cuatro usos horarios, Enrique. Gracias, Fer, y por supuesto, de ser necesario, regresamos contigo. Muy buenas tardes.